¡EU! ¿Revoltoso? ¿En qué andas, revoltoso? ¿Qué lios estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué lios estás haciendo vos? Ojo con picarme el ojo, ¿eh? Ya te dije mil veces, el ojo no me lo piques. El ojo no, ¿eh? No me piques el ojo. ¿Qué querés adentro de mi boca? ¿Qué querés...? ¡Asqueroso! ¿Tuviste comiendo gusano? ¿Y venís a meterte adentro de mi boca? ¿Eh? ¿Revoltoso? ¿Eh? ¿Qué me picas? ¿Pájaro loco? Vení acá. No, el ojo no. Te dije no me piques el ojo. ¿Qué querés adentro de mi boca? ¿Qué querés? ¿Qué querés adentro de mi boca? ¿Asqueroso? ¡Salí! ¡Te voy a dar! ¡Andate! ¡Andate, revoltoso! ¡Andate! ¡No, el ojo no me lo piques! ¡Sos jodido, eh! ¡Sos un pájaro jodido! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¿Por qué me picas el ojo? ¿Por qué te gusta tanto picar el ojo y meterte adentro de mi boca? ¡No hay nada ahí para vos! ¡Vení! ¡Tómatela, vamos! ¡Andate! ¡Qué revoltoso que sos, eh! Bueno. ¡Oh, no, no, no! ¡Nún feo! ¡Por qué! ¡No! ¡Xame extraño!